Aplausos Pueden tomar asiento Escucharemos a continuación las palabras El rector de la Universidad Nacional de San Juan Doctor Oscar César Señora vicerectora Señores decanos Decanas Vicedecanos, vicedecanas De cada una de las facultades de nuestra universidad Señora directora organizadora De la Escuela de Ciencia y la Salud Señora directora de los universitarios Señores secretarios de la Universidad Secretarios de la Facultad Invitamos especiales Querido Jorge Representación del Ministerio de Infraestructura de la Provincia Muchas gracias Aunque sé que está como papá también aquí Pero bien bendecido lo tiene Así que Bueno, son los saludos Y aquellos que están a empezar este nuevo Pero que están en este momento por ahí Les agradezco a ustedes la donación Muchas gracias por compartir este grupo con nosotros Señores docentes Personal docente Queridos Integrantes de los cuerpos de bandera Familiares De todos los actos que cederamos en el mes de octubre de cada año Este revirte un carácter especial Ya es el tanto de dirigir a los nuevos abanderados De todas las facultades Y despedir a quienes lo fueron Así como para ustedes su momento emocionante También lo es para nosotros Nos llena de orgullo ser parte de esta ceremonia Que es el coronario De un camino de esfuerzo y dedicación Tanto de parte de ustedes Como también de sus familias y profesores En particular este año Hay más y menos motivo para esta ceremonia Además Nos lleve A una profunda reflexión Sobre el sentido de la universidad pública Como ustedes saben Se han cumplido 100 años De la reforma universitaria de 1918 Un movimiento estudiantil Que perfiló a la universidad Tal como la conocemos hoy Y que fue la chispa Que despertó movimientos similares En toda Latinoamérica El manifiesto liminar Verdadera proclama Proclama de los estudiantes Por los besos de hace 100 años atrás Resume el espíritu de aquel momento Un espíritu que no solo sigue vigente Sino que nos comprometemos De sostener el global Para las generaciones futuras Dice el manifiesto liminar En uno de sus partos Los dolores que nos quedan Son la libertad de falta La frase Cobra ayuda de la violencia universitaria Cuando las universidades públicas Vengan amenazadas De su existencia Por los recortes presupuestarios O lo que es peor Por la falacia de mentir Al pueblo Haciendo de que los pobres Nunca llegan a la universidad O que la educación No es un bien público Sino un servicio Y como tal Debe reírse Por las leyes del mercado En este punto Voy a interrumpir El discurso Porque Me parece que hay que hacer Una reflexión más Este año Ha sido un año Bastante complejo Y atípico En el marco de la universidad Ya que hemos tenido Casi 36 días De De cese de actividades Y esto se resiente Y perjudica El proceso normal De enseñanza y aprendizaje Que tienen los alumnos En cada uno De sus roles Sea esto En los institutos Preuniversitarios O sea también En las facultades La solución De este conflicto No va a estar Nunca en nuestras manos Porque esto se resuelve Básicamente Con paritarios nacionales Y como ustedes saben Esta paritaria Recién Se resolvió Los primeros días De septiembre Esto es Que a lo largo De todo el año La lucha De los concetes Se vieron Indistirando Y perjudicando De accionar O el normal De ese movimiento De las clases O en cada uno De las aulas Pero aquí no termina Todo Porque no ha sido Solamente un conflicto Salarial Esto ha sido Un conflicto Que va más allá De que también Salarial Porque también Ha tenido Un recorte presupuestario Que nosotros Denominamos Gatos de funcionamiento Entonces todo El dinero Presupuesto Que viene Para las universidades Para que nosotros Podamos Realizar actividades Parar los servicios Hacer los actos Trabajar en el territorio Hacer investigación Hacer extensión universitaria Que no son los salarios ¿Qué tiene que ver Con los gastos De funcionamiento? Yo les cuento Que el año pasado Recibimos un aumento Del 6% De los gastos De funcionamiento Con una inflación Presiente Con la suba Del dólar Con la suba De las tarifas Y demás Indudablemente Que estamos En un problema Muy serio Pero voy a ir Un poquito más allá Con el presupuesto Que está en este momento En el Congreso De la Nación A punto de aprobarse O de la discusión Para aprobarse También nos entrego Un incremento Para este año Que viene Es decir El 2019 Del 6% Con esto Lamentablemente No vamos A poder funcionar En una reunión Que llevamos adelante Todos los recortes Del SIN En Úrligan La semana pasada O hace inicio De días atrás En cierta manera Hemos hecho Un planteo Para ver si mejoramos Las condiciones De las universidades Pero bueno Hasta el momento Lo ha tenido hecho Esperemos que sí lo tenga Pero me parece Muy bueno Que ustedes conozcan Cuáles son las problemáticas Y por qué Hemos salido A defender La educación pública Las universidades Y todo lo que atañe A este conflicto Que en realidad tenemos Si el año que viene Nos espera un año difícil Complejo Porque vamos a volver A tener un problema salarial Porque vamos a volver A tener un problema De gasto y de funcionamiento Ojalá Que seamos todos Lo suficientemente reflexivos Para que esto Pueda terminar rápidamente Y poder tener un año normal Sobre todo En las aulas Esta bandera argentina Que desde hoy Ustedes portan No es obra de fabricadores Es el producto Del trabajo De mujeres y hombres Que creyeron La libertad En la patria Y en la construcción De un país soberano Cuando celebra El vuelo triunfal Como dice la canción Tantas veces Entonada desde niños Los representan Los identifica Y nos marca el camino Y ese camino Realmente En los jóvenes No se recorre No se recorre Revolucionando los ideales Sino luchando por ellos Queridas y queridos jóvenes Al poner en su mano Hoy la bandera argentina También estamos poniendo En ustedes Nuestra convicción De que es posible La excelencia Como inclusión Y equidad Ustedes Representen El triunfo De la educación pública Laica y gratis Muchas gracias